y última hora se revela triste noticia de toño maury fue sometido a doble trasplante de pulmón hoy que tal mis queridos y más seguidores de tele parándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos sigas acompañando el pasado mes de junio toño maury informó que su familia y él habían contraído kobe si bien su esposa e hijos lograron recuperarse rápidamente el actor de 56 años no corrió con la misma suerte y ante diversas complicaciones respiratorias que presentó tuvo que ser internado en un hospital de florida en eeuu cuatro meses después graciela maury dio a conocer que su hermano seguía en el hospital porque estaba recibiendo terapias físicas para recuperar el movimiento corporal y que iba para adelante cada día es un avance sin embargo ahora diversos medios de comunicación mexicanos reportaron que el integrante del extinto grupo musical fresas con crema fue sometido a un doble trasplante de pulmón nos estamos enterando que toño maury recibió doble trasplante de pulmón está en un estado delicado mencionó mónica noguera del programa mexicano de televisión de primera mano por su parte en la emisión estadounidense el gordo y la placa se detalló que el intérprete del doctor ávalos en la telenovela por amar sin ley fue trasladado del hospital montesinaí de miami donde se encontraba a otro hospital en florida para ser operado por los doctores andrés peláez y tiago machuca esta operación que duró nueve horas terminó la noche de ayer están esperando los resultados mencionó raúl de molina titular de dicho programa le encontraron dos pulmones que estaban perfectamente bien en el hospital lo mantuvieron vivo con un respirador por casi cinco meses ahí lo iba a visitar la familia rezaban por él y finalmente fue trasladado en helicóptero a este hospital que es el mejor lugar para trasplantes déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia para toño maury quien fue sometido a un nuevo procedimiento quirúrgico que busca salvarle la vida comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto